Cansado de no tener VSCO, pero que te cobren bastante dinero por la cámara lenta y tengas que descargar el premio en que se cobra. No, pues no más coraje, mijo, descarga TimeCut. Ay, perdón. Descarga TimeCut y listo. Es gratis y no te cobra nada. Bueno, sí tiene un premium, pero no sirve el premio, ya que tiene las mejores opciones en su versión gratis. Bueno, suscríbanse a mi canal. Oh, son fan de Kuno y son gays.